Contigo pan y cebolla, esa fue la obra que motivó a Andros Perugorría a actuar. Con tan solo 12 años, aquel niño descartó la música y el deporte, para ponerle piel a muchos personajes sobre las tablas. Me enamoré de este mundo de la actuación, fue mi primer encuentro real, que me chocó, yo dije, wow, quiero hacer esto. Humberto Rodríguez fue su maestro, y aunque no aprobó las pruebas de la ENA, Andros Perugorría continuó creciendo en el grupo Olga Alonso, hasta que llegó al séptimo arte. Siempre estábamos dando funciones, Humberto tiene mucho eso, te lanza, y a partir de ahí va como mordeando un poco, viendo qué traes, qué te hace falta, y la verdad que fue muy divertido, y como era aficionado tampoco había una presión, más bien era como dejarte llevar y aprender mucho. Y tendría, bueno, de los 12 a los 17, tampoco tenía mucha responsabilidad, entonces, nada, fue como un viaje muy hermoso y divertido. El cuerno de la abundancia, Juan de los Muertos, vestido de novia, Fátima, son algunas de las producciones cubanas de las cuales ha formado parte. Su primer trabajo de peso en televisión llegó con la serie española Los Nuestros, en el año 2015, y casi una década después se enfrenta a un protagónico en la pantalla chica. Lo que me atrae el teatro es la magia que tiene, ¿no? Es muy de energía, ¿no? Como es en vivo, estás ahí, yo creo que todo lo que tú haces se siente, ¿no? El cine y la televisión son más técnicos porque no tienen un orden cronológico a la hora de hacer. La película me gusta más que la televisión porque en las películas siempre hay una cierta pretensión, ¿no?, de querer hacer algo más artístico y hay un tiempo para eso, un respeto. Entonces, yo creo que eso lo hace muy hermoso, ¿no?, y muy respetado. Para estar en paz, cualquier lugar de Cuba. Para actuar, el teatro y el cine por ese orden. Y para el tiempo libre, su familia. Así lo prefiere Andros Perugorría, un joven actor que construye una carrera propia a su modo y a su tiempo, y que vive orgulloso de sus padres. Sobre él usted puede conocer mucho más en la entrevista completa disponible en mi canal de YouTube. Por hoy ya me despido con la certeza de que la próxima semana seguiremos descubriendo otro rostro de Renacer. El camarógrafo Andrés Beceiros e Ivania Williams Carvallo, Ahobana Noticiario.